Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Ortega se llamaba a sí mismo alguna vez psicólogo. Y yo, que me licencié en su momento en psicología, puedo decir que leyéndole, estudiándole a él, a su obra, aprendí mucha más psicología, mucha más, que estudiando la muy decepcionante carrera de psicología. Para mí, al menos, muy decepcionante. Decepcionante por el enfoque general y decepcionante por los manuales terroríficos que tuve que estudiar, horrorosamente escritos, y que añadían un plus de frustración al empeño de aspirar a tener el título de psicólogo. Tengo la impresión de que este tipo de cosas, la frustración de estar estudiando una carrera, es un mal que afecta a la universidad en general, sobre lo cual, precisamente, Ortega escribió un libro dedicado específicamente al tema Misión de la Universidad, que sería un milagro que algún político responsable de estas áreas se leyera y sacara las oportunas conclusiones. Bien, el caso es que lo que hoy sé yo de psicología se lo debo realmente a mis lecturas de Ortega, en primer lugar, y también de Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Víctor Frankel, incluso, con reparos, según Freud, autores desdeñados en la carrera que yo estudié. Y, dada la relevancia que hoy han adquirido los temas referidos a la salud mental, he pensado en nutrir, con vídeos que traten esa temática, una lista de mi canal de una manera más intensa que lo que he hecho hasta ahora. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Uno de los modos en que pretendo abordar esta tarea será a través del repaso de casos específicos que hayan abordado alguno de los psiquiatras o psicólogos en los que me inspiro, para tratar, a partir de ellos, de extraer inferencias, pautas o claves que nos permitan ir comprendiendo mejor los problemas mentales. Hoy hablaremos del que fue no exactamente el primer caso de Jung como psiquiatra, pero sí el primero de los que habló en su autobiografía a explicar cómo y cuándo empezó a trabajar como psiquiatra. Carl Gustav Jung inició su práctica como psiquiatra en Burgosli, la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zurich. Su interés estaba centrado en saber qué le sucede a los enfermos mentales para que llegaran a serlo, porque, para empezar, no le satisfacían los modos de actuar de sus colegas psiquiatras en general, que en su trabajo hacían abstracción de la personalidad del enfermo y se contentaban con hacer diagnósticos, describir síntomas y hacer estadísticas. Y poco más. Al enfermo, decía Jung, se le rotulaba, se le estampillaba con un diagnóstico y con ello el caso quedaba listo en la gran mayoría de las ocasiones. La psicología del enfermo mental no desempeñaba en absoluto ningún papel. En esta situación, Freud se convirtió, para mí, en algo especial, sigue diciendo Jung, porque Freud insertaba en la psiquiatría cuestiones psicológicas. Es decir, que Freud traducía a términos psicológicos lo que Ortega estaba descubriendo en términos filosóficos. Que la vida es la realidad radical y es desde la vida y de cómo se ha desarrollado y sigue desarrollándose como hay que entender los trastornos psicológicos y sus síntomas concretos. La enfermedad mental se deduce a partir de estos presupuestos. No es una especie de cuerpo extraño que se haya inopinadamente incrustado en la mente del enfermo, sino que son la persona en su totalidad y su propia trayectoria biográfica las implicadas en el problema. No excluía Jung, de todas formas, la posibilidad de que en algunos casos de enfermedad mental grave estuviesen estos condicionados a sí mismo por causas fisiológicas. relata Jung en su autobiografía Recuerdos, sueños y pensamientos. Relata ese caso al que ya nos hemos empezado a referir, un caso enormemente dramático, pero de gran atractivo intelectual. Todavía recuerdo perfectamente, dice, un caso que entonces me impresionó mucho. Habla de los primeros pasos que dio como psiquiatra en la clínica aquella. Se trataba de una joven que había ingresado en la clínica con la etiqueta melancolía y se hallaba en mi departamento. Se hizo el reconocimiento por el procedimiento usual, historial, test, reconocimientos físicos, etc. Diagnóstico, esquizofrenia o como entonces se decía demencia precoz, demencia precoz. Pronóstico grave. Al principio no me atreví a dudar del diagnóstico. entonces yo era aún un jovencito, un principiante y no me hubiera creído competente para establecer un diagnóstico distinto. Y sin embargo, el caso me pareció extraño. Tenía la impresión de que no se trataba de una esquizofrenia, sino de una depresión corriente y me propuse explorar a la paciente según mis propios métodos. Entonces, me ocupaba yo de estudios diagnósticos por asociación y realicé con ella la prueba de la asociación. Se refiere Jung a los test de asociación de palabras que fueron de su invención. Además, conversé con ella, sigue diciendo Jung, sobre sus sueños. De este modo, logré aclarar su pasado y llegar a conocer lo esencial que en el habitual historial no había quedado explicado. Obtuve los datos, por así decirlo, directamente del inconsciente. Es decir, que la paciente no era consciente de lo que realmente había ocurrido. Y de ellos, de los datos, sigue diciendo Jung, resultó una oscura y trágica historia. Antes de que la mujer se casara, había conocido a un hombre, hijo de un gran industrial, por quien todas las muchachas de la región se interesaban. dado que ella era muy bonita, creyó gustarle y tener ciertas esperanzas respecto a él. Pero, al parecer, él no se interesaba por ella y así, pues, ella se casó con otro. 5 años después, ella visitó a un viejo amigo. Intercambiaron recuerdos y en esta ocasión dijo al amigo cuando usted cuando usted se casó, aquel hijo del gran industrial recibió un rudo golpe. Evidentemente, hacía referencia a que aquel hombre había estado también enamorado de ella, pero no llegaron a comunicárselo uno a otro. Este fue el instante, prosigue Jung. En este momento comenzó la depresión y al cabo de algunas semanas se produjo la catástrofe. Bañaba a sus hijos, primero a su hija de 4 años y luego a su hijo de 2 años. Vivía en una región en la que el suministro de agua era higiénicamente defectuoso. Para beber había agua pura de la fuente y agua contaminada del río para el baño y para lavar. Cuando bañaba a su hija vio como chupaba una esponja pero no se lo impidió. Incluso dio a beber a su hijito un vaso de agua contaminada. Naturalmente hizo esto de modo inconsciente o solo semiconsciente pues se hallaba ya a la sombra de la iniciada depresión. Esta depresión inicial claro está había aparecido a causa de la frustración por sentir el error por el que había encauzado su vida al no casarse con el hombre del que realmente estaba enamorada. poco tiempo después seguimos con el relato Cacellun tras el periodo de incubación por haber bebido el agua contaminada la niña enfermo de tifus y murió era su hijo predilecto el muchacho más pequeño no se contaminó en aquel instante la depresión se agudizó y la mujer vino al freno apático hasta aquí la descripción que hace Jung del caso como hemos anticipado Jung puso en práctica sus habituales métodos de análisis especialmente a través de los test de asociación y consiguió descubrir lo que había pasado y que había desembocado en aquella grave depresión aunque la paciente seguía ignorando esa secuencia de acontecimientos que finalmente la habían convertido de hecho en una criminal como responsable de la muerte de su hija y del daño a su hijo la enfermedad mental no era un mero problema fisiológico sobre el cual no cupiera hacer otra cosa que diagnosticarlo y eventualmente medicarlo por entonces sin embargo todavía no se habían descubierto apenas como ocurre hoy los sin duda efectivos psicofármacos y sólo se le administraban narcóticos por la dificultad que tenía la paciente para dormir y asimismo se la vigilaba porque se sospechaba que podía intentar suicidarse lo que Jung constató era que se trataba de un trastorno no de raíz orgánica sino psicógeno de origen psicógeno originado en las vicisitudes acontecidas en la vida de la paciente las que hemos relatado y aquí está una diferencia esencial con la manera que incluso hoy se afronta este tipo de trastornos que es a través prácticamente sólo del diagnóstico y de la vía fisiológica que permiten los psicofármacos y sólo marginalmente se indaga en la personalidad del paciente y en su biografía pero como dice el mismo Jung en otro lugar de su autobiografía en los enfermos mentales sólo es visible exteriormente la trágica destrucción y sólo excepcionalmente la vida de aquel aspecto del alma que se nos oculta de modo que concluye el mismo Jung los diagnósticos clínicos son importantes puesto que dan una cierta orientación pero no ayudan en nada al paciente el punto decisivo es la cuestión de la historia del paciente pues descubre el trasfondo humano y el sufrimiento humano y sólo entonces puede determinarse la terapéutica a seguir Jung se enfrentó al grave dilema de confrontar o no a la paciente con la cruda verdad de lo que significaba su depresión como resultado inconsciente de la acumulación de estos dos hechos su frustración por no haberse casado con quien hubiera querido hacerlo y su indolencia ante el inocente comportamiento de sus hijos que en especial a su hijita la de cuatro años la llevó a la muerte el mismo Jung dice que no contaba con preguntar si debía decírselo a la paciente al resto de sus colegas psiquiatras cuya respuesta él mismo daba por descontado que sería por Dios no le diga tal cosa a la paciente la enloquecerá aún más el mismo Jung dice en otro momento de la biografía suya que lo curativo puede ser un veneno que no todos aceptan o una operación que causa la muerte si resulta contraindicado asunto delicado pues la paciente claro está no era consciente de todo lo que había pasado toda su precaria organización mental era un mecanismo de defensa frente a aquella verdad así que cuenta Jung el dilema que se vio obligado a afrontar dice pueden ustedes imaginarse lo difícil que resultó todo no resulta nada fácil decirle a alguien en la cara que ha cometido un crimen y resultó trágico para la paciente oírlo y admitirlo pero el resultado fue que 14 días después pudo ser dada de alta y nunca más tuvo que ser internada me parecía más práctico que volviese a la vida normal para espiar en vida su culpa había sido ya suficientemente castigada por el destino cuando se la dio de alta seguimos citando a Jung marchose de allí con una pesada carga debía soportarla su penitencia había comenzado ya con la depresión y el internamiento y la pérdida de su hija fue para ella un dolor profundo en muchos casos psiquiátricos el paciente tiene una historia que no se relata y que por regla general nadie conoce para mí para Jung la verdadera terapéutica comienza sólo después de la investigación de dicha historia personal constituye el secreto del paciente en el cual éste se ha destrozado a la vez encierra la clave para su tratamiento el médico sólo debe saber cómo averiguarlo debe plantear las preguntas que afectan a todo hombre y no sólo a sus síntomas la exploración de los datos conscientes no basta en la mayoría de los casos a partir de un caso como éste podemos entender el papel que tiene lo que el mismo Jung que nos ha presentado este caso denomina el arquetipo de la sombra la sombra representa aquella parte de nosotros que no nos atrevemos a reconocer y que desde la celda oscura que hemos habilitado en nuestra alma y en la que la hemos encerrado lanza sus gritos o lamentos que son los que cuando afloran a la superficie conforman los síntomas de los trastornos psíquicos algo que empieza por ser incomprensible misterioso y que le resulta ajeno a quien sufre el trastorno la sombra de la cual todos tenemos rastros en nuestro interior es algo que no encaja en nuestra razonable manera de entendernos en nuestra autoimagen es como un secreto que especialmente en los casos de trastorno psíquico hay que desvelar en el caso que hemos descrito Jung a través de su técnica de asociación de palabras del análisis de los sueños también y de su implicación en el intento de comprender los problemas biográficos de esta persona logró aclarar el pasado de su paciente a pesar de que ese pasado permanecía en lo más sustantivo arrinconado y aparentemente inoperante en una zona marginal de la mente dice Jung en otro de sus libros que la neurosis es siempre un sucedáneo del auténtico sufrimiento y en su forma de entender la psique humana hay que considerar que también considera de la misma manera a la psicosis las enfermedades mentales graves como la esquizofrenia que habían diagnosticado falsamente como se vio después a su paciente ¿cuál era el auténtico sufrimiento de esta persona de esta madre debajo de su grave depresión? porque su depresión no era su auténtico sufrimiento pues que podemos ver para empezar que ella pasó a interpretar su vida la que había transcurrido desde el momento en que se casó con quien realmente no estaba enamorada como un dramático malentendido aquel momento en que se enteró de que aquel de quien estaba enamorada también no estaba de ella fue el mismo en el que se inició su grave crisis personal incapaz de hacer que aquel deseo suyo tuviera efectos retroactivos y de incluirlo por tanto en el marco de su vida real y efectiva con objeto de mantener vivo que el deseo decidió huir de esta huir de la realidad y allí dio comienzo su depresión que daba expresión a esta de hecho imposible huida de la realidad y la depresión era el síntoma a través del cual asomaba ese sufrimiento segunda fase de su depresión cuando algunas semanas después se produjo aquel hecho catastrófico con sus hijos podríamos decir que ella no actuó conscientemente dejando que estos se contaminaran con el agua insalubre sino que fue su sombra la que actuó por ella que había ocurrido en realidad dos trayectorias vitales una frustrada y que solo llegó a ser fantaseada y otra efectiva se habían juntado en el cauce previsto para una sola biografía la paciente de Jung había mentalmente escogido pertenecer a la trayectoria que no podía ser ya y en consecuencia la otra trayectoria la real la que la había llevado hasta el marido y los hijos que efectivamente tenía era considerada una parte espuria de su vida a la que de hecho ahora repudiaba recorremos aquí a Santayana que decía creer en lo imaginario y desear lo imposible será llamado con toda justicia locura y puesto que la realidad se impone por la fuerza de los hechos sobre la insoliación la única manera de articular el deseo de lo imposible pero al cual esta persona esta madre no renunciaba la única manera de articular el deseo de lo imposible en el marco de lo real fue en este caso dejarlo actuar desde la sombra ese deseo de lo imposible la represión le permitía expresar su rechazo y desvinculación de lo real de lo que su vida era realmente y sus instintos criminales hacia sus hijos eran la endiablada solución que su parte sombría había encontrado para anular lo que efectivamente estaba siendo su vida la cual entraba en contradicción con su imposible deseo de volver atrás pero tales noquilaciones no resultaban lícitas para la parte de la mujer que se desenvolvía en la realidad así que fue su sombra esa sombra y así llamaba Jung a la parte de la personalidad que contiene todo lo que rechazamos de nosotros y que no admitimos como propio fue esa sombra la que puso en marcha ese perverso plan a costa eso sí de destruir la personalidad global de la mujer que para ignorar o eludir la responsabilidad por lo que había hecho su parte sombría tuvo que desordenar sus funciones mentales que quedaron convertidas en el negativo de aquella ilusión esta mujer había construido un falso sentido para su vida apoyado en una ensoñación que sólo podía conducir a la autodestrucción y a la destrucción de los demás encarnados en sus hijos estos eran los factores que Santayana precisamente consideraba característicos de la locura genuina fue a partir de entonces que tuvo que ingresar en el freno pático así que cuando aquella mujer tomó conciencia de lo que secretamente guardaba en su sombra en su sombra dice Jung que volvió a la vida normal para espiar en vida su culpa una culpa que nació en el momento en que en vez de aceptar su pérdida la pérdida de aquel amor ya imposible y aceptar lo que la realidad le permitía hacer es decir volcar sobre los seres reales su marido y sus hijos los sentimientos de amor que habían perdido su objeto original quedó anclada en el ensueño de lo que no podía ser incapaz de aceptar la realidad sigamos aprovechando este caso que Jung trató y que nos ha relatado para hacer alguna inferencia más la depresión de aquella mujer tratada por Jung daba pues a dos vertientes una la retirada del deseo del mundo real y consiguiente derrumbamiento personal y otra la supervivencia en la parte sombría de un deseo imposible o inconfesable lo cual nos permitiría explicar también la bipolaridad la enfermedad bipolar a la que a menudo va unida a la depresión que hace que cuando la personalidad está dominada por aquella porción de sí que delirantemente se pone de parte del deseo imposible se produzca la fase de exaltación de exaltación maníaca mientras que cuando la realidad se impone sobre el deseo sobreviene la fase depresiva de la enfermedad bipolar quede así en un perfilado el enunciado de una ley general puesto que deseo y realidad se oponen en general en una u otra medida en la vida de toda persona en el extremo si tomamos partido exclusivamente por la realidad tendremos a la depresión y si como ocurre en la fase maníaca tomamos partido únicamente por el deseo por el deseo de lo que es imposible será a costa de entrar en conflicto con la realidad la única solución estriba pues en encontrar la manera de conducir el deseo a través de la realidad si aspiramos a que las cosas sean según dicta nuestro deseo es imprescindible que ese deseo nuestro empiece por aceptar lo que efectivamente son las cosas y en este sentido a veces la vida empuja a la conclusión de que hay que amar lo real como si fuera lo deseado y sé que esto es difícil de entender y de admitir en fin fieles ya a nuestros referentes intelectuales concluiremos con dos citas la primera como es debido en el conjunto de lo que hemos estado exponiendo de Jung que dice incluso las tendencias que en ciertas circunstancias serían capaces de ejercer una influencia beneficiosa se transforman en demonios cuando se las reprime y la segunda cita como así mismo es debido en el contexto de lo que principalmente tratamos en este canal el de Ortega que dice toda realidad desconocida prepara su venganza no otro es el origen de las catástrofes en la historia humana y hasta aquí este vídeo de hoy hasta el próximo vídeo amigos